Y bueno, entre los tres yo, la idea es que dejemos bien a Mendoza, los tres y la vamos a dejar bien a Mendoza. Y bastante orgulloso de mí mismo, fue un momento de nervios muy grande. Me apoya y me quiere mucha gente. Una devolución por todo el cariño que me dan. Un jurado conformado especialmente para la ocasión, será el encargado de elegir al ganador. Su nombre es Juan Ángel Castro. Contanos qué vas a cocinar. Hoy vamos a preparar un lomito de la pimienta con una salsita morena. Ella es Eliana Guevara. Lo que les voy a preparar hoy día es una entraña de cerdo con membrillos al malbec. Su nombre es Sergio Jiménez. Yo voy a hacer un chivo que va a estar relleno con tomatica y con una guarnición de queso de cabra y batata. Perfecto. ¿Tenés todo? Todo listo preparado. Listo. Mucha suerte y a cocinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser una salsita criolla. ¿Cómo recomo la preparación? Primero con el relleno que va a tener este chivo. Tiramos el verdeo. Incorporamos el tomate. Yo necesito una parte crocante. Nueces, nueces de la zona. Membrillos que van a estar simplemente cocidos en malbec. Bueno, ahora vamos a seguir cortando las papitas. Cinco minutos después del horno que conserva todos los jugos para chuparse los dos. Voy a empezar a salar. Hacemos una basecita, bien rústico. Hoy entraña de cerdo. Estos membrillos van a acompañar, van a formar parte de una ensalada templada. Morcillo. Con una cuchara, agregando poco. Una buena cantidad de papitas. Y salseamos. Y salseamos. El sabor de los platos, su presentación y la actitud de los cocineros frente a las cámaras serán factores decisivos a la hora de elegir al ganador. Con grandes cocinistas. grandes profesionales se nota que les gusta cocinar ya hemos tomado una decisión decisión que está dentro de este sobre al cual les voy a hacer entrega el cual va a indicar quién está en la final yo simplemente agradecerles a mi familia a mis amigos amigas que siempre han estado momentos de muchas cosas en la vida porque la gastronomía adquirió siempre la que me acompañó y me ha dado lo que por el momento que sube en mi vida una vez más hola hola mami nada que aquí estoy que te gané que quedé en la fila y la provincia de mendoza ya tiene representante eliana viajará a los aires para conseguir su sueño convertirse en el nuevo cocinero argentino y ya pasé y y y Gracias.